... Iniciamos el recorrido del día 28, el tercer recorrido profesional por las diferentes calles de Chancay. ¿Cuál va a ser el recorrido principal? Mira, el recorrido, como ya se ha iniciado, ha salido de la iglesia de la Inmaculada Concepción, girando a la derecha para tomar la calle López de Zúñiga, esta de acá. Llega a la esquina y voltea a la derecha para agarrar la calle Bolívar. Dobla a la derecha para agarrar la calle Bolívar y sigue por Luis Felipe de las Casas en la esquina de allá. Toda esa calle, hasta girar a la izquierda y tomar nuevamente la calle San Martín, retrocede. En media cuadra nomás va a la calle Luis Alberto de las Casas. Y de ahí, gira a la calle San Martín a la izquierda y llega a la cruz de la portada. Girando a la izquierda, luego a la derecha para tomar la calle Tupac Amaru y entra Sobicén. Girando a la izquierda para tomar la calle principal de Sobicén, visitando la gruta del Señor de los Milagros. Sigue de frente y sale a la calle Tupac Amaru, doblando a la izquierda para tomar la calle Girón, Perú. Siguiendo su recorrido para doblar a la izquierda y tomar el pasaje Inmaculada Concepción, tomando la calle principal hasta llegar al colegio amarillito del Señor de los Milagros, que queda en Sobicén. Luego gira a la derecha para tomar la calle León Soprado, visitando la sagrada imagen de la Virgen del Carmen de la familia Santa Cruz. Y también llega al colegio la Sagrada Familia hasta llegar a la cruz del Vasco de Gama. Doblando a la izquierda para tomar la calle Luis Felipe del Solar, visitando la notaría. Doblando a la derecha para tomar la calle Sucre, recorriendo toda esa calle hasta llegar a visitar al hospital de Chancay. Luego sale y toma nuevamente la calle Junín, doblando a la derecha para tomar la calle Mariscal Cáceres, para visitar el colegio Iney 34. Retrocede y gira a la derecha para volver a tomar la calle Junín, volviendo a girar a la derecha para tomar la calle Decio Ollagüe, que queda en la urbanización San Francisco. Doblando a la izquierda para tomar la calle Pedro Dulanto, y girar nuevamente a la izquierda para tomar la calle Mario Bardelli, que está a la altura del parque que está en la urbanización San Francisco. Recorriendo toda esta cuadra y doblando a la izquierda para tomar la calle Capitán Peralta. Sigue su recorrido hasta llegar a la calle Ayacucho. De ahí dobla a la derecha y llega a la cruz que se encuentra en la Panamericana. Gira para bajar, recorre toda la calle Ayacucho, visitando al colegio Pedro Llampeyap. Siguiendo su recorrido hasta doblar a la izquierda para tomar la calle Benjamín. Haciendo su ingreso al santuario de la Virgen Dolorosa, donde pernotará hasta su última salida aproximadamente 11 de la noche. 11 de la noche. Sí. Ese es el principal recorrido. El recorrido. O sea, va a visitar las calles, calle López de Zúñiga, calle San Espeña, calle Simón Bolívar, calle Luis Felice de las Casas, calle San Martín, calle Tupac Amaru, que está en Asovicén, calle Girón Perú, Pasaje Inmaculada Concepción, León Soprado, calle Luis Felipe del Solar, calle Sucre, calle Junín, calle Mariscal Cáceres, calle Decio Oyago y Rubén San Francisco, calle Pedro Dulanto, calle Mario Bardelli, calle Capitán Peralta, calle Ayacucho y termina en Benjamín Vizquerra, donde queda el santuario de la Virgen Dolorosa. Eso es todo el recorrido del día 28. O sea, creo que...